Lo único que yo recibí esta mañana fue un email del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba, donde nos decía que a partir del día de mañana haríamos un paro de un día, es decir, por el día viernes solamente, en protesta, desacuerdos que hay entre la industria farmacéutica, el PAMI y nosotros, los bolicheros. Porque el problema está medio erradicado en que nos retrotrajeron los precios de los medicamentos al mes de febrero. Y aparte le tenemos que hacer un 5% de descuento más a lo que es solamente PAMI, todas las otras obras sociales o los privados siguen con los precios normales, no se produce ninguna rebaja. Y entonces parece ser que hay desconformismo porque como nosotros ya los medicamentos los pagamos con el aumento y al facturar que sale con el precio de febrero, es como que los laboratorios nos tendrían que hacer una nota de crédito a nosotros por la diferencia que hay entre precio y precio. Lo que me parece una cosa de loco, porque imagínate cómo van a saber cuántas cajitas de un medicamento vendo yo, venden las 15.000 o 17.000 farmacias que hay en el país. Lo que están especificando es que se ha agotado un plazo prudencial de casi 30 días de espera del cumplimiento de lo prometido. Sí, lo que pasa que nosotros, negro, es decir, las órdenes salen. Cada farmacia tiene distintos sistemas de facturación, pero vos cuando facturás PAMI se ve que hay un convenio de todos los sistemas de computación, de facturación de farmacia, el precio del medicamento, la facturación, el ticket que larga la máquina, lo larga de un centro de PAMI, es decir, que ya sale con el descuento. Más bien, para el jubilado está bueno porque se beneficia en unos cuantos mangos, pero nosotros por receta, no sé, no tengo idea, habría que hacer un precio promedio, nos estamos perdiendo 40 o 50 mangos. Entonces, es como laburar de gusto, te das cuenta. ¿40 o 50 pesos en qué? ¿En cada medicamento? Es una receta, claro, claro, es plata. Claro, en una receta de cada afiliado. Claro, y si llega a ser un medicamento caro, bueno, olvídate, son 200. Así que no sé, las intenciones no... Yo por ahí le siento un feo olor, porque en muchos países de estos bananeros como los nuestros, por ahí se desprestijan las profesiones, como en el caso nuestro, de la nuestra. Nosotros tenemos el derecho del farmacéutico es de fabricar el medicamento y de expenderlo. Claro. Son esas dos cosas que podemos hacer dentro de la ética medicinal. Bien. Y acá se ha perdido, se ha perdido desde 1954, donde nos sacaron los medicamentos veterinarios, después en el 70 y pico nos sacaron los medicamentos de internación. Entonces va bajando mucho la calidad de la prestación, porque si a vos te dan, si vos sos médico y te dan el derecho de diagnosticar, prescribir y expender, vos lo que a lo mejor vas a expender es lo que más plata ganás, no lo de mejor calidad. Entonces, desde aquel tiempo se viene rompiendo la medicina a nivel de la Argentina. Y bueno, y con esto capaz que las últimas modas que hay, en el caso nuestro, desprestigiar una profesión llegada a un momento, nosotros suponete, y yo ahora ya no me da más el cuero, pero yo he llegado a laburar 14, 15 horas diarias. Claro. Pero llega un momento que la gente se entrega, aparece el amigo de Macri, que es el dueño de Pharmacity, y se compra 10.000 farmacias en el país y hace una red.